Estos son unos criminales, donde tienen por detrás además una operación con el narcotráfico, terrorismo, las redes de la guerrilla y obviamente una dimensión geopolítica, donde claramente están el régimen cubano, el régimen indianí, el régimen ruso, el régimen chino, el régimen turco. Y esto es algo que durante mucho tiempo hemos alertado. Mucha gente no quiere o no ha querido asumirlo, pero yo creo que ya afortunadamente los venezolanos tenemos claro, los aliados tenemos claro qué es lo que enfrentamos. Esto no es una dictadura y hay que decirlo. Yo sé que a veces es difícil procesarlo y la gente prefiere mirar por otra parte. ¿Qué más quisiéramos nosotros que esto saliera por una vía convencional, por vía de una elección o por la vía de un diálogo? Pero ya son 13 diálogos, son 29 elecciones. Es decir, y cada vez el régimen no solamente consolida un sistema de máquina en el país, destruye vida, destruye todo nuestro sistema institucional, pero además expande este modelo. Si no, miremos lo que está ocurriendo en Colombia, en Bolivia, en Brasil, en Centroamérica. Es decir, los tentáculos del conglomerado criminal desde Venezuela busca expandir esta dinámica con la fachada que tienen del foro de San Pablo o del grupo de Puebla. Entonces, las cosas hay que llamarlas como son y el régimen obviamente lo que busca es caer a tiempo y dar una imagen de normalización y por eso plantea un nuevo proceso electoral donde lamentablemente algunas personas caen. Algunas por ingenuidad, otras por intereses, otras por presión, por extorsión, por dinero, por distintas razones. Pero estos regímenes funcionan así. Y nosotros los venezolanos tenemos una enorme urgencia porque cada vez que pasa, ¿cuántos niños venezolanos cruzan en un día el umbral del daño irreversible sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su espíritu? Entonces, la urgencia es ética porque estamos hablando de vidas y los errores políticos en un contexto con venezolano se pagan comidas. Entonces, el país está exigiendo que haya claridad y que haya una manera coherente y firme con lo que fue un mandato del 16 de julio del 2017, renovado el 23 de julio del 2019. Y la ruta es muy clara, es cese de la usurpación, un gobierno de transición que permita recuperar la soberanía nacional y entonces volver a las elecciones. La única manera de lograrlo es lo que hemos llamado una operación de paz y estabilización, que es unir las fuerzas internas y externas, construir una amenaza real, una amenaza inminente, una amenaza severa, sostenida por fuerza, que se le plante a estos criminales que han secuestrado a Venezuela y que les digan que se acabó y que frente a una fuerza superior, estos no tendrán otra opción que se dé, como un secuestrador que tiene al rehén y que la única manera de que se da realmente es cuando se confronta con una fuerza superior. Entonces, hay cosas importantes que están ocurriendo. Hemos logrado avances en esta dirección, desde la operación antinarcóticos que anunció el presidente Trump el 1 de abril con 22 países, pasando por los indictments que han habido a Maduro y a todos los jerarcas, los principales jerarcas del régimen, acusándolos de narcotráfico y de terrorismo, poca cosa, hasta una cantidad de acciones como la última que hemos visto anunciada el día de ayer sobre la imposibilidad de que cuatro busques iraníes con destino a Venezuela y que no sabemos qué traen, porque eso además hay que decirlo, concreten su destino. Entonces, por otra parte, la prisión de Alex Saab y la movilización judicial y policial que ha habido alrededor de este caso es parte también de la acumulación de fuerzas hasta que el régimen entienda que su única opción y lo único que estamos dispuestos a negociar son los términos de su salida. Para María Corina, ¿quién es el presidente de Venezuela? ¿Cuál es tu propuesta, María Corina, para el cambio, para conseguir la libertad de Venezuela? ¿En qué hemos fallado? Hemos cometido, primero como sociedad, en principio, errores de aceptar esta naturaleza criminal. Eso hay que asumirlo. Hubo resistencia y todavía las han. En algunos actores decir, no, no, vale, no, puede ser. Se veinte años los venezolanos decíamos, Venezuela no es Cuba. Y cuando comenzamos a advertir la presencia del régimen cubano, la presencia del régimen iranino, decían, no, esas son teorías conspirativas, esto es una democracia imperfecta. Y aquí están los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!